Estamos acostumbrados en el caso del procurador o ex procurador Jean Alain a escuchar la parte que acusa. Ahora tenemos en estudio para brindarnos su versión de los hechos, nada más y nada menos que a Carlos Balcácer, un abogado que ya tiene todo un historial en nuestro país, pues defendiendo casos polémicos y en esta ocasión es uno de los principales abogados de la barra de defensa de Jean Alain. Doctor, cuando vi la presentación de los abogados del ex procurador, usted no estaba. Usted entró luego. Entré posterior a la resolución de medida de coerción, o sea, hacia la corte de apelación. ¿Lo ubica directamente alguna persona relacionada con Jean Alain o lo mandan a buscar del partido? No, no. Él me manda a buscar directamente. Es sería, es intrigante más bien, porque su participación desde el inicio quizás le hubiese dado otro giro al asunto. No. Esa barra de abogados no se veía psicológicamente muy, muy intimidante, se diría. Pero ya usted ha tenido pleitos en el pasado con esos mismos elementos que están de antípode en este momento. Cierto. Lo que ocurre es que en el escenario de la imposición de medida de sujeción o de coerción, fue a puertas cerradas, porque una de las imputadas, o dos, pidieron puertas cerradas. Naturalmente, este fue el acontecimiento, como ya te lo diré posteriormente, que es el que conduce a que la corte bautice con la anulación de esa resolución. Bien, al ser a puertas cerradas, los abogados no tuvieron, vamos a llamarle, no el protagonismo, sino el escenario apropiado para enrostrarle, tanto al Ministerio Público como a la misma jueza, que ahí estaba violando la ley. Pero no se dio esa situación. No tanto eso, ellos tienen dotes profesionales. Vi allí, y el mismo Guglielmo han intervenido en procesos penales anteriormente. Vi allí estuvo en Inter, domina derechos societarios, arbitraje, civil. Él es completo. Lo que ocurre es que no tiene la inclinación, hay que admitirlo, el día a día con la materia penal, la doctrina, la jurisprudencia propiamente dicho, pero es un abogado completo. ¿Ha tenido usted la oportunidad de verse face to face con el ex procurador? Sí, lo he visitado en Ajayo. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? ¿Es cierto lo de la camita, de las privaciones y todo eso? Bueno, el primer estadio de él, en sede en la azotea del Palacio de Justicia, yo desconozco esa situación que él denunció, pero le creo, no tiene por qué mentir. Ahora, en sede de Najayo, sí, hay una constricción, teníamos limitaciones hasta antes de ayer. O sea, teníamos 50 minutos los lunes y 50 minutos los jueves contados para interactuar con él. Naturalmente que el ambiente es un tanto inóspito, prisión al fin, pero en cuanto a su estado anímico, él está bien, salud también, y nosotros obviamente le inoculamos ánimo. Este tema de la persona, el mayor Santana de la Cruz, que fue recientemente ultimado, ¿usted vio a Jan Alain después de ese hecho? No lo he visto. ¿Qué lectura le da usted a este hecho? Porque al vuelo uno conecta esto con Jan Alain y con todo lo que está pasando. En primer lugar, déjame decirte, en este país hace unos 40 años existe lo que se llama la cultura del doble expediente. Siempre vas a escuchar, siempre vas a ver en programas dos teorías, pero son opuestas, antagónicas, antípodas, como dije yo. Por ejemplo, en el caso del asalto al camión Vimenca, yo era periodista ya en ese entonces, hubo dos opiniones a dos sectores diferentes. En el caso del banquero Héctor Méndez, hubo dos grupos, yo fui abogado del grupo, del civil, el grupo policial fue para la cárcel a la preventiva. Bien, Mirambó, ¿lo lanzó o lo lanzaron? Se lanzó. O sea, Orlando Martínez, yo fui abogado de los generales, Orlando Martínez, pero por un lado también se desvió para Medi Mañón, Diome de Mercedes y Checha Luna, y quisieron enfilar hacia Juan Bosch. Doble expediente, Bavar y Mojita. Es decir, que usted desvincula lo que le pasó a Santana de la Cruz de Jean Alain. ¿Fue un hecho casual de, digamos... Hasta ahora, mi humilde experiencia en 104 homicidios que yo he tenido en mi carpeta de ejercicio, como abogado defensor o parte contraria, parte civil, me indican que fue una delincuencia aventurera. misma delincuencia que le tocó desgraciadamente la visita donde estaba el senador Darío Gómez, que no lo quisieron matar. Un forcejeo y un disparo alcanzó la ilíaca femoral. Igual a Rolando Florian Félix. No hay que cumplir con un plan de jefe de la policía. Mentira. Y yo fui abogado de Florian Félix. Y fui abogado de ese caso en contra de los policías. Pero no teme usted que algún individuo en el danilato, en el danilismo, le interese ver a Jean Alain en otro plano. Con el PRMismo también. El mismo que tiró la granada en la Junta. Senté electoral que tiene que estar escondido por ahí. Sí, también. Para pecar en esos revueltos. Pero ¿quién? Perdón, ahí, por ahí. Es muy deficitario el análisis para entender que un quinto para complicar al final el que se beneficia con el homicidio. ¿Quién es? El Estado. ¿Por qué? Porque le da misterio, sombra, incertidumbre al tema de Jean Alain. Y dirían, bueno, pero hemos dicho que es un hombre problemático, obstruye investigaciones, y fíjese qué tragedia va junto con él, en principio. Podría ser un fanático, pero yo le doy unas posibilidades muy, 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 muy lejanas. Mismas posibilidades de que se caiga un avión esta noche de aquí a Europa. Según usted, Jean Alain no debería temer ninguna represalia de alguien en el PLD. Es que yo, no, no, no. Bueno, ¿represalia en qué sentido? Por ejemplo, en el cual. Bueno, ciertamente, diríamos, algún tipo de acción temiendo, más bien, que Jean Alain, en aras de querer negociarlo, involucre en un relato jurídico que lo comprometa. No, no, no. Te digo la verdad, yo tengo, yo, yo, yo tengo mi, yo tengo una corazonada. Esa gente va rumbo a aliarse, el PLD y la gente de Leonel Fernández va rumbo a aliarse, y lo vas a ver, y van a volver al poder. Las exequias de la mamá de Leonel, doña Yolanda, va a descansar, doña Yolanda Reina, marcó un acontecimiento espectacular, que por lo menos aquí hay un grupo de personas que no dejan de mirar el reloj, de que quedan solamente dos años y ocho meses para que culmine el gobierno. Te digo porque de mayo a agosto es ingobernable, no hay encanto. Y entonces, tú te imaginas una alianza donde no hay contradicciones antagónicas, como la de Corea del Norte y Estados Unidos, como Hanoi y Saigón, por favor. Una alianza con un frente opositor único. Tú sabes lo único que no va a ir a ese frente opositor. Van ahí todos. Hasta Mábala Aristica, su colbata roja y los reformistas. Y el otro, ¿cómo se llama? El del chaleco. Quique Antún. Sí. Van a olvidar sus contradicciones tradicionales. Guillermo Moreno es el único que no va a ir a ese frente. Y van a ganar, van a volver al poder. Que el PLD vuelva al poder significa categóricamente que Alexis Medina, Jan Alain, Adán Cáceres volverán a estar libres. Son situaciones muy diferentes. Primero, yo no conozco el expediente de Cáceres ni de Medina, porque yo no me dedico a estudiar expedientes, de los cuales yo no estoy apoderado, para hacerte honesto. Y el tema de la libertad es un tema ya muy, muy, muy relativo. Y yo hoy mismo te quiero hacer una pequeña apuesta. Pero fue más sana, naturalmente. Yo soy capaz de traer mi tarjeta de crédito, mi humilde tarjeta de crédito, o la de débito, tengo dos, y entregártela. Para que tú, el fin de semana que quieras, que se te antoje con tu familia, con tu digna familia, meritoria familia, y tus amigos más allegados, tú llegues a un restaurante de más altruísimos culinario en este país, y tú consumas lo que tú quieras. Si tú me buscas a mí un nombre de un involucrado en actos de corrupción o cuello blanco, no importa, que le hayan rendido una medida de coerción no gravosa, o sea, no prisión preventiva, visita periódica, impedimento de salida, etc. Y que haya destruido la investigación y se haya evadido. Yo te tengo esa tarjeta y tú te la vas a llevar. Pero en el caso de Jen Alain, ¿cuáles son las arbitrariedades en las cuales usted entiende que su cliente tiene, como se dice en el argot jurídico, ganancia de causa? Mira, una cosa es el tema de fondo y otra cosa es el tema de la libertad. ¿Qué tenemos? La cita el martes. Te puedo dar unas pinceladas rápidas. Por ejemplo, los drones, que no son drones, son los antidrones, son aparatos para hacer bajar, descender o retornar a un drone. A la fecha de la solicitud de imposición de medidas de coerción, esos drones los tiene el gobierno y estamos documentados. Uno de ellos lo tiene en un inventario que levantó Miriam Germán, por orden de Miriam Germán. Está en el sede de la Procuraduría. Uno. Dos. Tú me hablas a mí de la casa, de las acacias, de las ceibas, que era de Kirin, donde le escribió devolver el dinero al que invirtió 34 millones de pesos, o que lo invirtió. Devuélvanselo. Aprobado. Pero porque la Procuraduría ya no podía enajenar ese inmueble porque había sido ya incautado por sentencia. Y ponerle aprobado, debiendo cumplir proceso legal. Y tú, alterame eso, aprobado, debido, cumplió, no debiendo cumplir, futuro perfecto. Debido, cumplió, proceso legal. En pretérito pasado. Inventando tú una O y ponérmelo un acento. Con eso. Con la victoria. Y un macarrulla que está ahí con un valladar de seriedad. Con contratistas. Y Jan Alán tiene que ver con los fallos de los contratistas. Que un inodoro que no es de cerámica, sino de metal, sí, es de cerámica para que los reclusos no lo rompan y no lo comitan en armas letales o cortantes. Vamos a ver. ¿Hubo un problema con la contratación de los inodoros? No, porque hay quejas sobre el tema de los inodoros. ¿Cuál es la queja? Bueno, entiendo que Roberto Santana había dicho que esos inodoros no pueden ser de metal. Él entendía que debieran de ser de cerámica. O porcelana. Y en la cárcel se compraron de metal los inodoros. Entonces sí, es que sí que tiene que ser. Para que los reclusos no lo tomen como armas. Exactamente. Porque una cerámica, un trozo de cerámica de esa, te da un corte en tu piel y jamás, jamás, tú cicatrizas. Ah, no, eso no tenía esa edad. Sí, o que la ducha está más alta. ¿Qué es esto? O sea, usted dice que múltiples supuestas arbitrariedades en la confección de la cárcel no son tal. No, es que no hay nada. ¿Nada? No, no hay nada. Pero yo te pregunto, pero ¿por qué? Cinco compañías que intervinieron en eso, cinco, de Bonetti, de Macarrulla y varios más. Pero ¿por qué? ¿Por qué el Ministerio Público, el encargado de hacer la investigación, no solicita allanamiento o lendiarreto para los ingenieros que intervinieron en esa obra? ¿Por qué no? Porque no tiene responsabilidad penal. Entonces tú me vas a decir a mí que hay temor o hay en Valladar. No hay tal Valladar, porque para faña no hubo Valladar. Ni para Andrés Bautista, que está ahí en el paredón del primer colegiado, del caso de Brecht. No. Ni para la diputada de La Vega, que pidieron una jueza especial de la instrucción. Vamos a estar claros en eso. O sea, Jenny Berenice, Wilson Camacho, el PEPCA, la Procuraduría, ¿se han manejado con filtro en todo esto del tema de la justicia? No, y con una venganza transversal, porque todo eso que es contra Jan Alain, en principio, obedece, a mi entender, a tres factores. Primer factor, una venganza transversal refleja por lo que pasó entre Jan Alain y Miriam Germán. No enviado por Miriam. Miriam no hace eso. Y no es lisonjería. Porque no necesito eso. Ni ella tampoco. La segunda. Sí, la segunda. Bueno, el tratamiento a Jenny Berenice, cuando fue fiscal del distrito. ¿Qué le hizo Jan Alain a ella? Bueno, ella entendió que tuvo limitaciones, no se quiso examinar. Ella entendió que sus derechos, que le correspondían, dice ella, él se los violentó. Lo que pasa es que ya el tiempo de ella, de acuerdo a la ley orgánica, era de cuatro años. Ella tenía siete. y ella planteaba que no se iba a examinar, que no necesitaba exámenes, y ella entiende. Inclusive, ella prohibió un grupo del Ministerio Público que impugnaron los exámenes, las plazas al Ministerio Público, y ahora hace dos días, me parece, la anularon, esas plazas, que fueron obtenidas en Buenalita. El paso de Jan Alain por la Procuraduría General, entonces fue límpido, prístino, ahí no hubo nada que, digamos que, de qué preocuparse, no se dio el más mínimo hecho de corrupción. Te doy ejemplo sencillo. Hay una señora imputada de robo, la del almacén. Sí, que se llevó un furgón, pero a ella le solicitaron media de coerción, de prisión preventiva, y esta Procuraduría apoyó eso, eso es verdad. Y ahora ella dice que vio de unas alturas, unas cajas que nunca contabilizó, que no señala Jan Alain tampoco, y tú y tu persona, que vio irregularidades, pero no se desglosan. Cinco mil millones de pesos, dice Jenny Berenice, sin una auditoría de la Cámara de Cuentas, ¿a dónde? ¿De qué tú estás hablando? ¿De qué? ¿De dónde salió entonces este expediente? No, del odio, de la animaversión y de la inquina. Es de ahí que sale. Y, naturalmente, aplaudido por el Palacio Nacional, porque hay sus aplausos. El procurador tiene su familia, a la cual le fue retirada la protección. nosotros hemos planteado de que independientemente de que a nivel constitucional o por ley le toque o no, ese es otro tema, pero en términos prácticos no era prudente hacer eso. Por un lado, podría ser que algún genio del mal en el PLD, Dios no lo quiera, entonces, para echarle un asunto al gobierno, pero a su vez también algún genio del mal del otro lado, también para echarle un asunto al otro bando y que había unas complicaciones ahí que hacían que lo más prudente fuese mantener eso. Recuerdo que nos criticaron, pero, como le dije antes, no es un asunto de si procedía o no, sino más bien lo práctico. ¿Cómo se siente actualmente o ha hablado usted con él en torno a ese tema en específico, la seguridad de su familia? Después del homicidio, como usted reiteró, yo no lo he visitado, lo visitaré ya próximamente. ¿Le tiene usted buenas noticias allá en online? Perspectiva buena, porque no hay otra forma de que no se anule esa sentencia. ¿Anularla? ¿Quiere usted que sea posible lograr eso? Bueno, si aquí tenemos jueces, se va a anular. Oye, porque si aquí hay un sistema de justicia, de vanguardia, de respeto y de rechazo a lo que es conculcar derechos fundamentales, tiene que anularse. ¿Y tú vas a decir por qué? Mira, desde el eclavismo, feudalismo, capitalismo y lo que queda de socialismo, siempre se le permite al imputado o al acusado hablar. El último juicio en Cuba, Arnaldo Echoa, general de Cinco Estrellas, general de Angola, comandado del tribunal por Fidel Castro Russo, se le dijo, hable, tiene usted la palabra y habló él y los hermanos de la guardia. Saddam Hussein, es verdad que fue una jaula que lo procesaron, pero le dijeron que hablara y habló. Igual a Fujimori, a todos. Entonces la jueza y tenemos el audio, el audio judicial, donde la jueza le da con el mallete, le dice, doctor, hay puntos probatorios que no se puede referir a ellos. Eso no puede pasar como válido. O sea, la jueza le impidió a Jean Alain referirse a... Varios puntos probatorios. Porque Jenny Berenice le planteó que no, que no debía referirse a eso. Pero, ¿por qué la Berenice le plantea eso al tribunal? ¿Por qué? Sencillo. Porque cuando arrancó la audiencia de coerción, fue a puertas cerradas, recuerda, a todos ustedes lo dejaron en los pasillos. Ahí hubo lectura de la instancia de Jenny Berenice y del otro de Camacho, defensa, réplica, contraréplica, todo perfecto. Pero hubo una particularidad. Es que cuando Jean Alain va a hacer su defensa material, él pide que venga, que dejen entrar a la prensa. Porque no afectaba a la otra imputada. Entonces, la prensa entró sin cámara, sin audio, ni video. Bien, cuando él se va a referir a puntos probatorios de la instancia del Ministerio Público, la Berenice Reynoso entiende que, dado que cuando ella articuló esa instancia, la prensa no estaba ahí, pero ahora está ahí la prensa y por ende no era equitativo, no era igualitario, que Jean Alain se refiriera a un tema cuando originalmente no estaba la prensa ahí. O sea, en síntesis, ella entendió que la prensa no podía tramitar a la población las incidencias y las respuestas a esa instancia pública de ella porque estaba la prensa. Ella quería que se quedara todo a puertas cerradas bajo una ficción de igualdad que no existe en ese momento ni en ese episodio ni en ese tramo procesal entre querellantes, querellados, ministerios públicos imputados, no es verdad. El derecho a declarar es saco santo y usted tiene derecho a declarar. A usted nadie lo puede coartar. ¿Cómo reacciona Jean Alain? ¿Es ahí cuando se da la discusión entonces entre ellos dos? El de mi direto y todo eso. Yo le llamo un gallinero. Un gallinero en el cual participó su cliente. Sí, naturalmente por un círculo tenía la bota puesta en el cuello y no lo dejaban hablar. ¿Qué te parece? Y el árbitro del lado ha sido del ministerio público. ¿Tienen ustedes planeado en lo adelante recusar a a esas huesas? No, por dos razones. Porque ella no lo hizo con un criterio prevaricato. No, no. Un milímetro así y yo me la llevo con una querella. No, para mí no me me puso. Yo le puse una querella a Jenny Berenice cuando fui abogado de Cristo Cristo y la sentamos en la corte a Jenny Berenice. Y al margen de todo una persona ¿Cuándo fue eso? Recuerda cuando la jueza Cristo Cristo cuando la audiencia de Víctor Díaz ¿No? Bien. Pero, ¿Cómo te digo? En mí ha renacido admiración y respeto por Jenny Berenice. En mí. Y yo no prohijé que eso continuara. Yo le pedí a esa jueza que desistiera de eso. Le dieron un archivo a Jenny Berenice y lo objetamos. Y el archivo fue revocado para que siguieran con ella. Pero no seguimos en el proceso. Particularmente yo como abogado no quise seguir. Bien. Entonces, volviéndote a la jueza. No. En la jueza lo que reenó fue la ignorancia. Y déjame decirte algo que es peor que el hecho de no dejarlo hablar. Esto es peor. Atiende. Tú has oído el término arraigo. Sí. Como los papeles que tú vas a buscar para un visado changing o norteamericano. Que tú te vas a llevar una carretilla de papel para que el consul vea que tú no te vas a sustraer de aquí de tu país. A ver, agarrar de ligaduras. Don Jean Alain llevó 26 documentos. Título de propiedad de su casa, su oficina, acta de matrimonio, acta de nacimiento, garantía, documentos que te atan a tu país. Pasaporte, todo. Eso aprovechó de él, naturalmente. Que eso no satisfaga a la jueza. y eso es otra cosa. ¿Tú sabes lo que contestó la jueza? ¿Qué dijo? 77. Me lo sé de memoria. Resulta, coma, que los documentos de arraigo que ha presentado el imputado Jean Alain Rodríguez Sánchez, tales como arraigo en el país, vínculos familiares, propiedades, etcétera, etcétera. Lejos de constituir un real arraigo, lo que se, lo que es, lo que lo convierte en ese, en un latente peligro de fuga y de obtención. ¿Cómo se puede, cómo puede ella, en términos lógicos, sustentar eso? Según lo que ella ha planteado. Eso está en la página 77, va a mover la corte, lo que va a decir sobre eso. La corte no puede permitir que eso permee aquí. Ese es el punto más débil, entonces, en el expediente, en el de ellos. Bueno, dos aspectos, como estrategia de anulación, obviamente, el conjugarle el derecho a declarar y voltearle eso, porque que tú no puedes, tú puedes decirme a mí, oye, tú has traído aquí 100 documentos procurando arraigo, yo entiendo que esos documentos a mí no me convencen de que tú te vas a fugar o de que tú vas a obstruir la investigación. Bien, y una decisión tuya, ese es tu concepto, pero no me pongas a mí que esa documentación, tú no me la pongas a mí voltear en contra, porque ese no, ese no es el mandato de la ley. El código no establece, no te llama a ti ni te exhorta a que tú traigas documentación, verdad, presupuestaria de arraigo para que yo venga y te salga a ti diciendo que eso es, eso equivale a peligro de fuga. Pero me temo que eso no es, digamos, la única vez que se ha dado en República Dominicana con una persona en medio de un proceso. Hay casos en donde a ti te piden documentación para tú, tú tratando de quedar limpio y lo que hace es que lo que se hace es en el proceso que se te embarra. Depende. Tú puedes decir lo que tú quieres. Yo puedo traer el acta de nacimiento, del nacimiento del demonio. Perfecto. Mira, tú tienes el acta de nacimiento del demonio. Pero no decirme a mí que eso constituye peligro de fuga. No. Así no. Eso equivale a lo mismo a que tú tienes derecho a guardar silencio. Pero lo que pasa es que... Dame un segundito. Tú tienes derecho a guardar silencio. Eso es lo primero que te dicen. Tú tienes derecho a hablar o a callarte. Y, perdóname, y si tú te callas, la justicia te garantiza a ti que no te lo vamos a convertir a revertir en culpa. Y eso es verdad. Eso hicieron con él. Pero este tema de que él intentó irse del país varias veces previo al allanamiento, incluso una... cinco, cuatro días antes de... No podría resultar sospechoso y por eso desde Jenny Bernice hasta la misma jueza pudiesen entender de que existía en efecto un real peligro de fuga. Eso es tan débil. Es inquietud tuya. Lo digo porque es una pregunta que la gente se hace. Te entiendo, claro. Yo lo entiendo. Pero ese razonamiento de la gente y tú lo tomas de reflejo naturalmente, es tan débil que en la instancia no se habla de eso. No se habla de que el individuo había salido del país de que cuatro días antes fue... No, no, nada de eso. ¿Tú sabes por qué no se hablaba nada de eso? Porque entonces ahora nosotros sí vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la superior a Berenice y a Camacho Miriam Germán. Sí. Dijo al ver esta situación ese atropello para ella no involucrar... Fíjate que Miriam mucho hizo, si soy yo no hago nada porque yo estoy desconectada con Jan Alain porque ella firmó una inhibición se desconectó bien. No tanto eso ya viola la desconexión. Vamos a llamarle así. Falta la desconexión. Retrotrae el tema Jan Alain. ¿Pero para qué? Para ella no es involucrada. ¿Qué dice ella? No, yo siete aquí cuatro funcionarios. A mi dietra y a mi sinietra. A mi dietra es de migración. Y creo que otro era el DNI. Y ellos dos estuvieron de acuerdo conmigo de que eso no se hace. Ahora, estos dos que Berenice y el otro ellos dos había que ver ese momento esa insolentada a Miriam Germán. Estos dos no tuvieron de acuerdo conmigo. O sea, ¿qué dijeron? No, eso es su criterio nosotros se los respetamos a usted. Nosotros estamos de acuerdo con detener gente sin sentencia. Bien. Y Miriam denunció eso pero no solamente eso. Atiéndeme esto por favor. Eso aquí entre nosotros Miriam pudo haberse tragado eso y decirle a ellos no estoy de acuerdo con eso. Y ponesse brava y hace un bambito y se acabó el tema. No, ella no solamente lo dijo, eso es lo que dijo ella al final. Pasa que esa población que tú dices, esa población no lee mucho dice Miriam Germán al final y esa actitud de todo es pasible de sometimiento disciplinario. yo tengo una pregunta reflexiva. Tuvo necesidad Miriam de decir eso. Es que ya se vio obligada. Porque es justa. Porque es justa hasta con el contrario. Ella le dio con eso una bendita bofetada allá en Alain con eso. Fíjate cómo soy yo. Estoy no solamente denunciando a quienes te conculcaron tu derecho sino que estoy colocando a título de coletilla que eso es sancionable. Naturalmente ella decía disciplinario yo como abogado escúsame yo he penalizado ¿tú sabes por qué? Eso se llama abuso de poder. Eso tiene un artículo en el código penal. ¿sabes cómo se llama? 114. Doctor ya finalmente de cara al futuro de este caso en cuanto a su cliente ¿usted ve una luz al final del túnel? ¿ve el túnel apagado o ve la luz a mediano camino? Yo estoy viendo la luz ahí mismo mira ahí donde tú estás. Es más prácticamente me enseguyece. Esa sala que anuló que acogió la recusación del tema pulpo que la acogió esa sala esa sala tiene ahora un amasijo de documentos ¿ustedes le entregaron? Sí el audio antes que nada porque el audio es largo el audio es un documento de la discusión de la discusión pero óyeme ya este postrecito que te tengo a ti la tiene en mente tú que eres muy práctico tú crees que es posible que de ocho imputados de cinco mil millones de pesos que le drenaron al estado se vayan cuatro para la casa para la calle se fue a la mitad dime ¿debieron estar todos fuera o todos dentro? bueno lo primero es que yo nunca he estado con la prisión preventiva en caso de así la prisión preventiva tiene un tipo de gravedad por ejemplo homicidio agravado feminicidio pero para temas así como hablamos anteriormente que no hay estadísticas de que se han evadido por favor un procurador general que tú te quedas con su pasaporte por Dios pero te pregunto ¿tú crees y me quito los lentes ¿tú crees que hay densidad probatoria grave de seis mil millones de pesos para el estado dominicano y se va a la mitad vamos a llamarle de esos pillos la justicia a los de Pacha la mitad ¿no te recuerda el caso Peravia? Banco Peravia gente sectogenaria y octogenaria señores encolvados con bastones ¿qué decía la Berenice? no prisión preventiva para ellos pero aquí hay osteoporosis aquí hay esto no, no se van a fugar y lo liberaron y se fugaron no se fugaron por favor pero óyeme esto último ¿tú sabes uno de los fundamentos de la jueza para dejar para mandar para el calabozo allá en Alay que como era procurador general como fue procurador general y ahí es la sede de la investigación entonces él puede obstruir la investigación oye qué barbaridad ¿tú sabes lo peligrosa que es esa resolución? es decir entonces si un juez si un militario público un procurador mañana lo están investigando mañana pasado mañana o cuando tú y yo necesitamos queda ahí ese precedente entonces ¿qué manda para el calabozo? no momento usted labora aquí y como usted labora aquí entonces aquí la sede de la investigación o sea ningún procurador pues está libre si comete un delito o si lo investigan por un delito doctor vamos a ver qué sorpresas nos depara este caso pero sobre todo si en algún punto la gente tiene la oportunidad de escuchar el audio de principio a fin y de buena calidad ¿existe ese audio de buena calidad? oye lo más caro que le ha costado al poder judicial es el sistema de audio de los tribunales en cada estrado hay un micrófono fijo alámbrico y hay dos micrófonos inalámbricos y hay un sistema de sonido creo que hasta Bose es gratis la propaganda tú no has visto el tribunal colegiado que estaba tirando el caso de Brest tú has visto las pantallas que están ahí yo estuve en la corte de casación italiana en Roma Plaza Kabul y yo visité ese tribunal yo no vi un sistema como el que hay aquí entonces nosotros estamos pidiendo a los jueces de la primera sala puertas abiertas puertas abiertas y como la primera sala diríamos ¿o la prensa? sí para la prensa y no hay todo el que quiera ir pero como ustedes tienen dominio principalía etcétera pues para ustedes y ustedes tramitan la información a la población esa sala diríamos que es doble de esta nosotros queremos a una sala que es cuatro seis veces esta que es la segunda sala que fue donde se ventiló el caso de la Germana Mirabal ahí es amplio era la Suprema Corte de Justicia vieja hace muchos años ahí para que oigamos las verdades para que venga este par porque otros números no tienen a decir a los jueces si este par con el respeto que son acreedores porque son profesionales del derecho para que este par le digan a los jueces que no que esa puerta está cerrada yo quiero escuchar eso yo quiero para que Wilson me diga a mí y a los demás abogados porque él le agregó la vocal O donde puso cumplió porque me puso la O porque eso va para el nacido cumplir y cumplió lo mismo no hay forma de tú meter una O ahí no hay forma no hay forma y lo acomodó o sea el real mensaje le dio una naturaleza diferente doctor se nos acaba el tiempo este caso seguirá siendo noticias y nosotros estaremos atentos como dice la primera daba usted es un hombre que ha librado batallas polémicas y ahí tiene ya una más con defendiendo al ex procurador y lo hago con honor y con orgullo esta suerte te quiero decirte finalmente ¿sabes cuánto están desvengando los abogados que representan al estado? ¿cuánto? cinco veces más que lo que deben a los fiscales increíble levantando cadáveres los fiscales y enfrentando legiones de delincuentes y ponchando tarjetas gracias por asistir a Impolíticamente Correcto La Biblia La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.